Oiga, esta es una tragedia insólita. El día de ayer, miércoles 23 de agosto del año 2023, en Morelia, frente a la entrada, frente al acceso a Villas del Pedregal, hubo un percance de tránsito. Un camión golpeó por alcance a un vehículo y el vehículo fue a parar, a detener, chocó en contra de un poste. Fíjese, le voy a enseñar el poste. Fue en contra de este poste que, según información que tenemos, ya confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública, es del C5. Tiene cámaras del C5. Bueno, pues ahí se fue a estrellar el auto que fue golpeado por un camión. Pero aquí viene lo insólito. Bueno, de esto nada más el reporte es que hubo personas heridas. Pero aquí viene la tragedia. Horas después, no se atendió lo que pasó de manera oportuna. Este mismo poste, que le acabo a usted de señalar, cayó sobre un vehículo rojo. Cayó sobre este vehículo y, lamentablemente, el conductor del vehículo murió aplastado por el poste. Por la mañana golpearon este poste, no se atendió y, horas después, el poste se dobló, cayó sobre un vehículo y mató a la persona que lo iba conduciendo.